Yo pienso que el inventor tiene que ser un muy buen observador, tiene que estar pendiente de lo que está pasando en su entorno, de lo que necesita ese entorno, necesidades específicas de una gran población para que ese elemento que está desarrollando impacte positivamente. Los inventos tendientes a solucionar necesidades del mercado, yo no los veo como inventos, tienen que ser necesidades vitales, necesidades básicas insatisfechas que puedan mejorar a través de un objeto, una tecnología o un producto. Nuestra idea del desarrollo que estamos haciendo es almacenar agua en vez de almacenar energía. Ustedes saben las tecnologías que utilizan baterías, almacenan la energía en la batería, mientras que este sistema, la idea es almacenar el agua en un tanque, haciendo la conexión directa desde el panel solar a la bomba. De esa manera evitamos acumular energía y evitamos utilizar baterías que son, digamos, contaminantes en cierta manera. Se perfora un pozo, se entusa la bomba, se alimenta con energía solar y se tiene agua al instante. Inmediatamente se conecta el panel solar y se tiene agua al instante, así como lo están viendo acá. Esto es un seguidor de pupila para personas discapacitadas, para personas cuadraplégicas, con movilidad reducida. No tiene que depender de otra persona para hacer las funciones básicas de una habitación. Por ejemplo, prender la luz, apagar la luz, mover las cortinas o acomodarse en la cama. La parte esencial del dispositivo son estas gafas con una cámara preparada para visión artificial. Pero el proyecto en sí está basado más en software. Es una parte de visión artificial e inteligencia artificial. Vos enseñas al computador a ver tu ojo todo el tiempo y después le enseñas dónde estás mirando. Ya el computador, al yo tener esto puesto, ya sabe dónde estoy mirando todo el tiempo. Ya solamente mirando los botones puedo controlar lo de la habitación. Por ejemplo, si quiero controlar la comodidad. El curso está mostrando dónde estoy mirando yo en este momento. Lo que quiero es subir, por ejemplo, la espalda de mi cama. O quiero subir los pies, por ejemplo. O si quiero, por ejemplo, controlar la iluminación. Para mí un invento es algo que yo imagino, lo diseño mentalmente y lo saco. Que no quede solo en imaginación ni en hablar, sino en hacerlo. El bronce está hecho para la tercera edad. Para que pueda ayudarle en sus quehaceres del hogar. Llevarle su medicamento a una determinada hora para que no sufra de una decaída. Para que le lleve líquido, para que la esté hidratando. Que a la hora de sonar el celular, él busque el celular y no se vaya, ella como corriendo y arriesgarse a una caída. Y entregárselo para que pueda contestar. De que si la persona se lastima y se desmaya, él pone ese sistema de golpe. La impacta para que puedan ser, mira, si reacciona y si no reacciona, llamar a los auxiliares para que la puedan auxiliar. Esto tiene que ver mucho en la parte de sistemas, mucho en la parte robótica, electrónica como tal. Aquí donde ven el protocolo de comunicación es totalmente electrónico y la comunicación es programación, ¿cierto? Entonces, esto, ciencias afines como la mecatrónica y la electrónica, siempre van a desarrollar este tipo de cosas tan interesantes. Yo soy muy creativo, me dicen hasta enpeliculado porque yo sin empezar una carrera y apenas durante el sanastro de ingeniería, perdón, de técnico mecatrónico, se me metió una idea en la cabeza y no la solté y empecé a investigar, a averiguar, no me dejaba parar. Y llegué al punto de conocer a mi compañero y los dos nos envasamos. Yo me encargué todo de la parte mecánica, mi compañero le dio como el espíritu tanto para que pudiera funcionar. Por ejemplo, en este caso, manejo, se maneja del brazo con un sistema de potenciómetros, digamos, para variar los grados en los que se va a mover, es muy preciso y se varía el giro de las orugas con esto que le llaman puente sacha. Es para invertir el giro y para que la persona vaya pues por donde necesita ir. Para nosotros el Salón de Inventores es la primera vez que participamos. Es como ese empujoncito que cada persona, el común que trata de hacer cosas grandes, necesita para que los demás lo conozcan y apoyen su trabajo. ¡Gracias!